Una razón Desde hace tanto, tanto tiempo Y una razón, el tiempo El tiempo que va y que vuelve si lo intento El tiempo que no deja que se apaguen esos ojos Pese al viento y pese al aire Sobre el hambre y sobre todo Esos ojos que me miran Desde hace tanto, tanto tiempo Y una razón, tus manos Tus manos que lo tocan todo Tus manitas que buscan en el viento Un pretexto para sonreír Y una razón, tu risa Tu risa que lo alumbra todo Tu risa por encima de todo Que es lo único que tengo y que me toca por derecho Que es de brisa y es de cielo Que acaricio y sin saberlo Yo alimento Tu risa por encima de todo Y una razón, tu risa por encima de todo Y una razón, tu vida, tu vida que es lo más grande que yo tengo Tu vida de barro, tu vida de arcilla, tu vida que es mi vida Que yo hice, que yo tengo, que te ofrezco y que me alegra Desde hace tanto, tanto tiempo Y una razón, tus pasos, tus pasos que recorren todo Tus piecitos que buscan en la tierra un pretexto para sonreír Y una razón, tu voz, tu voz pequeña que lo llena todo Las palabras que dices, que te inventas, que descubres y me enseñas Que murmuras y que sueñas, que yo aprendo y que yo canto Y que celebro hace tanto, tanto tiempo La ra 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 ¡Gracias!